Despertamos con un feo día en Montehermoso, así que decidimos emprender nuestro próximo destino, Bahía de San Blas. Mañana tormentosa, salimos de Montehermoso, estamos llegando a Bahía Blanca y pasamos por este campo eólico. Es impresionante el tamaño de este generador. Último tramito, 60 kilómetros de Arripio, desvío de la Ruta 3 para llegar a la Bahía de San Blas. Está bastante en buen estado, tiene algunos cerruchitos, pero venimos bien, hasta ahora venimos bien. Y el loro, está medio ennubladito, por ahí chipea un poco. En media hora, un poquito más, estaremos llegando. ¡Gracias! 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 a la derecha a la oficina de turismo mirá que hermosa costalera tiene para llegar a este lugar hay que hacer 60 kilómetros de ritmo que no es fácil pero bastante lento es un poco lento pero mirámos su lugar ¿quién dijo esta bala? la oficina de turismo la oficina de turismo va a tener capa gaucha te falta el sombrero que bonita bahía, che, que cosa linda la verdad que fue una sorpresa el paraíso del pescador la gente pescando en esa bahía que raro que no tenga un acceso pavimentado a este lugar el cazón el famoso de Bahía San Plano el cazón un metro cincuenta vamos a pescar uno de estos hasta 17 kilos mirá vos refugio de tiburones el cazón se puede pescar pinillo, cazón, martillo un gato pardo un gato pardo y averiguamos un poco y averiguamos un poco que se puede hacer que concentración que concentración que concentración mirá y la medida no, 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 no no, no no, no 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 lo dio para díaz Ayer te salió Bárbaro Nadal me piste con eso No me piste con eso Y vio el mojito Muy padre pero Y capa de decir que a veces le pusiste mucho soles pero mejor Me exagere Uy, me metí el hielo Dame que yo te le hago el espacio Si debe estar re frío Está rico ¿Está buena? Está bueno, sí, está bueno Estábamos felices Hasta que recibimos una mala noticia Y una que yo sé Se puso mal Seguimos El mundo Se interpone Entre nuestra felicidad No, nos dejan tranquilos Nos llama Pedro Que se le robaron las motos En el campo recién Así que bueno Otra más Otro hecho más de esta Argentina Bendita Argentina Bendita Argentina Realmente la verdad que Que momentos difíciles Que momentos difíciles Que momentos difíciles Y está todo liberado La gente está mal No tienen ningún costo Por salir a robar Y va a ser una complicada Ahí pensábamos Que hacer Que hacer Si volvernos Si seguir viaje Y dejar todo Que no quede nada Ya no tenés que despojarte de todo Y la verdad que Cualquiera de las decisiones Que uno tome No es Ninguna es grata Porque Si te quedás Y Seguís el viaje Y abandonás todo Sentís como que La culpa de haber dejado todo Y si te volvés Te sentís Esclavo De lo que tenés Y en definitiva Tampoco podés ser feliz Así que Es una decisión Difícil Pero bueno Mañana veremos Cómo lo resolveremos Ahí Llamé a un muchacho Que es Macanudazo Un chico que vive Ahí en el barrio Y voy a decir Se puede quedar él O cómo haremos Si no Nos tendremos que pegar La vuelta Que va a ser Pero la cosa que Le cambió La cara de felicidad Y si oír a qué lindo lugar Que está No nos queremos volver Pero bueno Veremos mañana Cómo sigue Hasta mañana Amanecer en la bahía De San Blas Qué hermoso lugar Qué hermoso lugar No sé si se aprecia Toda la playa De De canto rodado No sé cómo mierda El canto rodado este Ha llegado acá Porque esto Lo hace el río Y lo ha acomodado El mar Ahora Y la calma del agua Dicen que esta bahía Es el hábitat natural De los tiburones Así que vamos Un tiburón hermano Le va a hacer nada Voy a ver si Al Mediodía Me tiro a nadar un rato Mirá, mirá, mirá 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 Y es lindo Caminar en las piedritas ¿Eh? No, no, no Mirá lo que es esto ¿Y dónde está tan fría? No Mirá lo que es Qué hermosura Y no hay olas Viste, no hay olas No hay olas Mirá los pajarracos aquello Mirá lo que es Mirá Tomá Tomá Seguí el video Que me voy a acostar acá Me voy a acostar acá Ay Dios Con la casita Mirá esa casa La verdad Que se calora Hermosa Hermosa Muestra esos abdominales Muestra esos abdominales ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos arrancamos a las 11 de la mañana, después nos maten la playa y esta vista de la bahía es excepcional. La verdad que el día de hoy nos acompañó. Ayer llegamos, bastante feo estaba todo. Estaba viento, hoy no hay viento, está tranquilo el agua. La verdad que no conseguimos para hacer excursión de embarcado, de pesca, pero bueno, ahí vamos a recorrer un poco toda la isla y todo un circuito. Hoy dice que hay una playa que se juntan hostas, así que allá iremos. Imposible seguir, ahí está, vamos a bajar la playa, imposible, imposible, seguir bicicleteando. ¿Dónde anda? ¡Uyla pendiente! ¡Vamos compañero! ¡Vamos! conseguí un compañero me siguen los perros que linda vení para ti vení patita vamos no me quiero perder esto no me quiero perder esto en búsqueda de las ostras a ver, a ver, a ver abandonamos las bici acá y nos vamos a caminar por esta playa, mirá lo que es es sensacional esta bahía por Dios, hay una laguna mirá lo que es vamos a ver si nos dijeron que había ostras pero no vemos nada vemos nada más que los caparazones con la marea baja con la marea baja acá para aclar nosotros estamos con marea alta hay que investigar las mareas el hombre en busca de almejas no le alcanza nada jodercito y amor, ¿conseguiste alguna concha? ¿está difícil? ¿perdiste la pata? ¿qué va a perder el pato? perro viejo ¿esa tiene? ¿esa tiene? ¡ah! ¡ah! jajaja a ver a ver que consiguió uy, tenía unos congrejitos no le alcanza nada más que no le alcanza Está bueno. Yo ni loca me meto con el frío.